¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno pues, bienvenidos a este canal, en especial a este vídeo. Hoy estamos aquí porque me apetece, pues, hacer un vídeo en especial 500.000 suscriptores. Va a ser un poco diferente, voy a estar yo aquí hablando, contando pues un poco la trayectoria que hemos tenido, que ha tenido el canal hasta ahora. Chicos, pido disculpas, va a tener muy poca edición, pero al menos voy a estar aquí hablando y respondiendo algunas de las preguntas más comunes. Hay gente que me pregunta por qué he elegido Perú como país para subir aquí en el canal. ¿Qué pensamos hacer con este canal de YouTube? Si pensamos dejarlo, si pensamos subir otro tipo de contenido. Si tenemos futuros proyectos, ¿qué contenido se viene? Una vez estando en el Perú, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Una muy común es que si habrán colaboraciones con otros youtubers peruanos. En fin, he decidido hacer este vídeo para responder todas las preguntas más comunes, por si hay gente nueva y tampoco nos conoce. Pues bueno, estoy haciendo este vídeo para sincerarnos un poco y para agradecer todo el apoyo. Pues sí, amigos, como estáis viendo, hoy venimos con un vídeo diferente. Sí, hemos llegado a medio millón de suscriptores apoyando el canal. Si ya mil personas me parecen una locura, alguna vez algún youtuber que me ha hablado, me ha dicho que era un youtuber pequeño teniendo mil suscriptores. Y yo siempre el ejemplo que le pongo es, imagínate tío, imagínate mil personas, esos mil suscriptores juntos en la calle. Son muchísimas, ¿no? Pues ya 500 mil, imagínate, o sea, es realmente una locura. Y solo por esto, de verdad, quiero agradecer a todas las personas que están ahí detrás de la pantalla que en algún momento de su vida, en algún vídeo que hayamos subido aquí en el canal, han querido apoyar y le han dado al botoncito este rojo de abajo que dice suscribirse, que es una acción completamente gratis y no os llegáis a imaginar lo que apoyáis. De verdad, muchísimas gracias por haberle dado a ese botoncito y bueno, supongo que tengo que decir medio millón de gracias. Y bueno, no tengo muy claro por dónde empezar, pero creo que podría estar bien explicar un poquito desde el principio, por si hay gente nueva que se esté uniendo ahora en el canal o que no me conozcan. Para los que no me conozcan, me llamo Kevin y empecé en YouTube, hará cosa de unos dos años, dos años y medio, pero constantemente subiendo vídeos regularmente, mínimo uno a la semana, supongo que cosa de un año y medio, creo. En principio empecé a subir vídeos en esta plataforma porque yo tenía un proyecto de dar la vuelta al mundo y ir documentando todos los países que fuéramos visitando. Algo así como hace Luisito Comunica, pero bajo mi punto de vista, desde mi perspectiva, ¿no? Este proyecto lo pudimos realizar durante unos dos años que estuvimos viajando por el sudeste asiático, visitando pues 13, 14, 15 países, no me acuerdo. Pero desafortunadamente este proyecto se nos vino encima y no por falta de actitud, no por falta de ganas. Como todo el mundo sabe, vino una pandemia y tuvimos que parar nuestro viaje sin poder continuar dando la vuelta al mundo. Nos quedamos en Australia sin poder cruzar el charco y no pudimos conocer Latinoamérica. Y bueno, pues ahí nuestros planes cambiaron por completo y tuvimos que regresar a nuestro país de origen, en este caso pues España. Este es un breve resumen de por qué empecé a subir vídeos en esta plataforma. Ya en España, pues cosas de la vida me llevaron a probar la gastronomía peruana, cosa que no la había probado. Pues yo creo que ahí fue donde empezó el amor hacia la cultura peruana. Me sorprendió muchísimo probar cosas diferentes, probar sabores diferentes que no había yo probado en mi vida. Y mira que con todo lo que había viajado yo por el sudeste asiático, de verdad, me sorprendió para bien. La comida peruana fue espectacular y yo todavía no sabía que iba a subir vídeos de la cultura peruana aquí en el canal de YouTube. Pero bueno, en esto que llevé a mi madre a probar la comida peruana y decidí grabarlo, decidí documentarlo. Justo ahí grabamos la reacción de mi mamá probando la comida peruana, probamos cosas espectaculares, el ceviche, la causa limeña, el lomo saltado, el sudado de pescado, el pisco sour, la hincacola. En fin, probamos una serie de platos de la gastronomía peruana que nos sorprendieron muchísimo. Subimos este vídeo a la plataforma de YouTube, que de hecho fue el primer vídeo que yo subí de la cultura peruana en este canal. Y resulta que ese vídeo se medio viralizó. Varias personas lo vieron y nos recomendaron más platos de la gastronomía peruana, yo flipando. A más a más, yo acostumbro a leer casi todos los comentarios de todos los vídeos de YouTube y en ese vídeo habían muchos comentarios diciéndome que tenía que reaccionar, por ejemplo, a vídeos como Cláusula de los Juegos Panamericanos, Danzas Peruanas, Documentales del Perú, en este caso Documental Marca Perú. Bueno, a reaccionar a todo tipo de contenido peruano. Fue ahí donde empecé, pues como youtuber, a hacer caso a la comunidad, también a interesarme más sobre la cultura peruana y a hacer este tipo de vídeos, ¿no? De videoreacciones. Todo era completamente nuevo para mí, yo no tenía ni idea de hacer este tipo de vídeos, videoreacciones, no sabía ni cómo hacerlo. No estaba tampoco acostumbrado a hacer vídeos gastronómicos, mis vídeos eran de viajes. Pero bueno, para que te hagas una idea, este fue el principio de todo, ¿no? Lo que empezó siendo como un hobby, pues se ha convertido en mi chamba, mi chamba, jerga peruana. Y así fue, empecé haciendo caso a mi comunidad, hacía videoreacciones y pues bueno, poco a poco la gente se iba suscribiendo. Que te digo una cosa, también aprendía con esos vídeos y sobre todo en los tiempos tan difíciles en los que estábamos, como en la pandemia, me ayudaba a mí a estar entretenido. Y además me lo pasaba increíble porque veíamos vídeos de Yo Soy, cantantes, artistas peruanos, pataclown. Total, que tanto conocimiento sobre la cultura peruana, llegué a tener una necesidad increíble de poder visitar este país. Desgraciadamente estuve como unos 4 o 5 meses bastante mal aquí en España porque estaban las fronteras cerradas y yo me había creado ya una necesidad de viajar al Perú. Lo pasé bastante mal porque veía a otros youtubers ahí en el país comiendo, viajando, yo aquí en España sin poder ir, ¿no? Y bueno, pues eso, vamos a continuar. Este es un resumen del principio y de por qué he empezado a subir contenido del Perú regularmente. Esto es algo también que quiero hablar. Hay gente que duda de mi amor por el Perú. Cosa, cosa que puedo entender. Si no me conoces, puedo llegar a entender. ¿Qué hace este español subiendo contenido de Perú? ¿Este tío solo quiere views? ¿Este tío qué es lo que quiere? ¿Quiere plata? Vamos a hablar de todo. Me voy a sincerar, os voy a contar todo lo que yo opino. Yo comento una cosa, chicos. ¿Creéis que realmente mi energía positiva es ficticia? Si fuera así, chicos, ¿no creéis que mi vida sería una completa mierda? Sería una miseria. Si yo estuviera fingiendo ser feliz, si yo estuviese fingiendo un amor falso, ¿no creéis que sería un miserable, sería infeliz? Estaría ahora mismo depresivo perdido porque llevo dos años subiendo contenido sobre la cultura peruana. Amigos, de verdad, si esto no me hiciese feliz, yo no lo estaría haciendo porque las personas pasan la mayor parte de su tiempo en el trabajo. Si no eres feliz en tu trabajo, si no eres feliz haciendo lo que te gusta, apaga y vámonos. Hay que ser feliz. Hay que vivir positivamente. Claro, tío, tú imagínate que yo voy al Perú, estoy grabando y no me gusta nada lo que estoy viendo. Sería un amargado. Y esto también quiero aprovechar este momento para dar un consejo a todas las personas que quieran emprender o que quieran abrirse un canal de YouTube. Hay un error que comete muchísima gente y es que quiere trabajar, quiere subir contenido para conseguir dinero y eso hace que suban contenido de todo tipo aunque no les gusta. Y ese es el mayor error que se tiene que cometer en esta plataforma porque en YouTube al principio no se gana nada. Vas a pasar mucho tiempo en tu chamba, que te guste tu chamba. Porque al menos en YouTube, si no haces lo que te gusta y lo haces solo y únicamente por plata, créeme que no vas a durar mucho. Amigos, comento desde mi experiencia que YouTube es una plataforma muy difícil. Obviamente recibes críticas que yo, de verdad, admiro muchísimo a toda la gente que me hace críticas constructivas porque eso me ayuda a mí a mejorar. Pero también recibes críticas no constructivas, críticas que van a hundirte, críticas que quieren destrozar tu trabajo por completo. Y hoy te lo cuento desde mi experiencia. En mi caso, cuando este canal llegó a 100.000 suscriptores, otros youtubers, otros compañeros de plataforma, porque en teoría son compañeros de plataforma, llegaron a hacer vídeos intentando hundir mi trabajo, infravalorando lo que hacía. Esto lo único que ocasionó fue traer algunos comentarios haters al canal. Yo, chicos, llegué a pensar que estaba haciendo algo mal, porque digo, estoy aquí subiendo contenido y de repente otros youtubers hacen vídeos poniendo mi cara en las miniaturas o hablando de mi trabajo. Era algo que me afectaba, ¿no? En aquel entonces. Pero después, pensando, parándome a pensar, digo, a ver, esta gente lleva a lo mejor 6, 7 años intentando subir contenido del Perú. Lleva pues a lo mejor 7 años con 100.000 suscriptores o 5 años con 80.000 suscriptores. Esto puede ser fruto de la frustración porque nosotros en un año hemos conseguido 100.000 suscriptores. Yo, personalmente, como persona, jamás intento hundir el trabajo de nadie y menos en esta plataforma, porque yo sé lo que cuesta, por mucho que el vídeo sea muy sencillo y muy simple, yo sé lo que cuesta estar delante de una cámara, editar y subir vídeos en YouTube. Pero bueno, no quise entrar, no di respuesta a nadie, dejé que me criticaran y yo, pues bueno, continué haciendo lo que más me gustaba, entretener a una comunidad, pasármelo bien con la comunidad y seguir creciendo poco a poco. Sinceramente, me sorprendió muchísimo, porque es que muchos youtubers hicieron vídeos hablando mal de mí. Me refiero a youtubers extranjeros, a youtubers extranjeros que en teoría suben y subían el mismo contenido que yo. Quizá yo hacía videoreacciones, pero porque yo no podía viajar. Era una cuestión de pandemia y también al principio fue una cuestión por plata. Pero bueno, vamos a terminar ya de este tema. Era algo que quería comentar, que quería añadir en este vídeo para los que no me conozcan o para los que no sepan la historia completa. Pero bueno, como esto es lo menos importante en mi canal de YouTube y en mi vida, vamos a explicar otras cosas como futuros proyectos o colaboraciones, en fin. En esta vida comento que las personas con carencias, las personas que tienen carencias, necesitan hundir el trabajo de los demás. Necesitan meterse en la vida de los otros, porque su vida no es suficientemente gratificante para ello. Yo personalmente no soy de ese tipo de personas. Tendré carencias, claro, todo el mundo tiene carencias. Podría ser mejor en otras cosas, sí, pero hablar mal de los demás para yo crecer, esa no es mi cancha. Lo mejor que hice, que me lo dijo mi mamá, es que no entrara en el juego de nadie. Así que yo aquí en este canal no quiero polémica, quiero aprendizaje, quiero buena energía, energía positiva, buenas vibras. Y ya está, cada uno sabe lo que hace y cada uno sabe lo que trabaja. Y bueno, pues aquí estamos, súper, súper, súper feliz, porque con sólo dos años hemos conseguido ser 500.000 suscriptores en este canal. Pues pasando al tema de las colaboraciones, chicos. Yo sé que muchos de vosotros me dejáis aquí abajo en comentarios. Tienes que colaborar con este, tienes que hacer vídeos con este, tienes que ir aquí, tienes que salir con este youtuber. Vamos a colaborar con gente que nos ha apoyado desde el principio, es decir, que no haya infravalorado o que no haya intentado hundir competitivamente mi trabajo. Las colaboraciones con otros youtubers las vais a ir viendo en el canal de YouTube. Pero está claro que yo voy a colaborar con otros youtubers que sean humildes, que no sean arrogantes, porque no por tener 500.000 suscriptores tienes que ser arrogante, porque yo soy una persona normal, como todos vosotros, y todos los youtubers son personas normales, con trabajos normales. Sí, que se exponen públicamente, sí, pero es un trabajo normal. Y antes de colaborar con una persona que tenga un millón de suscriptores o 500.000 suscriptores, primero de todo me voy a fijar si esa persona es humilde, si me gusta el trabajo, si no es arrogante, y sobre todo que tenga una actitud positiva. Este es un canal de víveras positivas y más en un día como hoy. No sé nivelar ya. Sigamos con las preguntas. ¿Por qué sólo subo contenido de Perú? Perú por lo menos no me lo termino de conocer hasta los siguientes 10 años. Imagínate la cantidad de contenido que tengo yo para subir de este país. Hubo gente desde un principio que me dijo, ya verás el españolito este cuando vaya a Perú. Después, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a otro país? Ahora voy a hablar de esto, pero para que yo termine de conocer Perú, no me lo termino, no me lo termino. Por lo menos me quedan 2.000 vídeos, así que ese no es problema. El siguiente tema de por qué estoy subiendo sólo contenido peruano en este canal es porque YouTube se ha convertido en una plataforma monopolizada. ¿A qué me refiero? Pues que si en este canal ahora subimos contenido de otro tema, como reacciones, otro país, otras temáticas, pues imagínate que ahora empezamos a hablar de fútbol, automáticamente afectará el algoritmo y lo que hará es que este canal lo va a castigar, no lo va a posicionar. Es decir, que no va a llegar a más personas. Por eso hemos decidido abrir otro canal, el canal secundario, que se va a llamar KevinGGTV, donde ahí sí que vamos a subir contenido más variado, contenido de reacciones, lo que me pidáis en el servidor de Discord. Para eso se ha abierto el canal secundario, para que en este canal, el canal principal, se dedique única y exclusivamente a subir contenido documentado del Perú. Que de hecho, qué ganas tengo de seguir documentando, porque justo ayer comparamos los pasajes a Perú, que dentro de muy poquito lo vamos a anunciar aquí en el canalito. Y bueno, básicamente, si quieres entretenerte con contenido más variado, también hay contenido de Perú, obviamente, porque gran parte de la comunidad es peruana. Pero si quieres entretenerte, te animo a que vayas al canal secundario, que te suscribas si quieres. Bueno, que te pases, porque a lo mejor te diviertes. Bueno, ahora sí, vamos con lo que ya me gusta. ¿Qué pasará con el canal y futuros proyectos? Pues yo os comento un poco. Antes de llegar a los 100.000 suscriptores, dije, cuando lleguemos a 100.000, dejaré el canal. Y aquí estoy. Es que ¿sabes qué pasa? Que me gusta tanto lo que hago. Me encanta conocer cosas de la gastronomía, de la cultura peruana, de la historia peruana, que se ha convertido ya en un trabajo de pasión. O sea, quiero hacer esto. Quiero hacer esto. Entonces, por eso estoy siguiendo también, subiendo contenido en esta plataforma. Pero bueno, os voy a comentar un poquito los proyectos que tengo a corto plazo. Mi experiencia conociendo la cultura peruana y subiendo vídeos, pues ha hecho que me apetezca formar parte de una manera más directa a la cultura peruana. Me quiero involucrar más, independientemente de todo el contenido que suba en esta plataforma, quiero formar parte más de la marca Perú, más del Perú. Yo soy una persona súper enérgica, soy una persona que no me conformo con poco, que tengo esto y quiero más y quiero hacer otras cosas. Me gusta mucho la novedad. Soy un drogadicto de la novedad. Me encanta hacer cosas nuevas, me encanta conocer cosas nuevas, me encanta aprender. Y pues bueno, he conseguido una chamba, una chamba un poco más allá de youtuber, ¿no? Además, una chamba que empieza este mes. Voy a trabajar con un restaurante peruano de alta gama, haciendo experiencias culinarias para gente de aquí de España. Una especie de masterclass experience, enseñando mediante mis experiencias en el Perú y uniéndolo con la gastronomía más espectacular del mundo. No lo quería decir antes, pero creo que ahora ha llegado el momento para hablar de todo esto. Estoy súper emocionado porque va a ser algo totalmente nuevo. Empezamos ya este mes y no sé, llámame optimista, pero creo que va a ser todo un éxito y espero poder hacerlo, pues, por España, después continuar haciéndolo por Europa, la idea es enseñarle a la gente realmente mediante experiencias, mediante gastronomía, como es una de las culturas más espectaculares del mundo. Perú todavía no se conoce como se debería conocer. Formar parte de esta manera tan bonita de enseñar sobre la cultura peruana, para mí, es todo un éxito. Obviamente, soy youtuber, pero después de esto, pues, involucrarme y hacer algo diferente, ¿no? Formar parte más directamente de la cultura peruana, para mí, espectacular. Era algo que quería y, bueno, pues, ya lo sabéis. Estoy muy feliz de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y enseñar a otros, pues, lo que yo sé, ¿no? Del Perú. Y yo qué sé, quién sabe, a lo mejor el día de mañana, como yo siempre estoy cambiando de planes y estoy siempre pensando cosas nuevas, a lo mejor me da por abrir un restaurante en Perú o a lo mejor abrir un restaurante aquí en España, no lo sé. Lo que os he comentado antes, voy a ir al Perú dentro de muy poquito, a finales de enero y me encantaría que me dejaras aquí abajo. Estamos ahora un poco liados, la verdad, organizando el viaje a Perú. Vamos a estar entre dos a tres meses, todavía no lo tenemos claro. Depende, depende, a lo mejor estamos muy a gusto, a lo mejor queremos documentar otras cosas, pero bueno, tenemos un poco de lío, ¿vale? Si me dejas aquí abajo en comentarios los lugares que crees que tendríamos que visitar también por temas de tiempo, de clima, sabemos que es verano en Perú, en enero, si no me equivoco. Déjame en los comentarios que luego le voy a echar una ojeada. Otro proyecto grande a corto plazo que tenemos es que, hablando ahora de que vamos a ir al Perú, no sé si habéis escuchado hablar del proyecto de Hoy Somos, que es un proyecto que hemos creado pues para ayudar a gente necesitada, a gente que realmente lo necesita de allá del Perú, ¿vale? Fue un proyecto que empezamos en el viaje a Perú, en el que voy a estar defendiendo al máximo. Y justo ahora que vamos al Perú, pues obviamente vamos a volver a hacerlo. Es un vídeo que se estrena este domingo a las 5 de la tarde, el domingo 12, a las 5 de la tarde, de allá del Perú, en el que me encantaría que estuvieseis, más que nada, pues para ver todo el trabajo, toda la chamba tan espectacular que hicimos, hicimos una recaudación benéfica, un proyecto benéfico, en el que pudimos recaudar cierta cantidad de plata y lo usamos para ayudar a gente necesitada. Ese proyecto voy a luchar para que genere un impacto grande en el Perú. Es el sueño, quizá el sueño más grande que tenga ahora mismo, ¿no? Generar impacto con ese vídeo para que más personas ayuden a los que realmente lo necesitan. Y sobre todo, pues que no nos olvidemos de que en el mundo, en este caso en el Perú, pues hay gente que necesita ayuda, como ya he comentado, es mi sueño y sin duda es el mayor proyecto en el que me he metido jamás. ¡Más proyectos! También comentaros que gracias a todo vuestro apoyo, los vídeos del viaje a Perú han tenido un impacto bastante grande, bastante positivo y hemos recibido contacto con Marca Perú y Prom Perú. Esto es muy, muy, pero que muy buena señal, ya que pues bueno, esto puede ser un plus y un extra y puede ayudar sobre todo a que nuestro contenido sea aún mejor. Esta noticia me tiene, de verdad, emocionadísimo. No quiero adelantar cosas por si luego no se vayan a realizar, pero me tiene muy contento, muy contento. Y ya está, si no me equivoco, estos son los grandes proyectos que tengo a corto, medio, largo plazo. Y nada, ahora me queda de nuevo viajar al Perú, lo más seguro que esta vez viaje con Mario y a documentar y a seguir pues demostrando al mundo la grandeza y lo maravilloso que es todo el Perú, ¿no? Sé que los tiempos no ayudan nada porque el Perú no está en su mejor momento. La pandemia está fastidiando muchísimas cosas, de hecho hay carnavales que se van a cancelar. Pero bueno, también uno de los proyectos más grandes que tengo es que cuando pase toda la pandemia, todo el virus este se haya ido y todo vuelva a la normalidad, si es que vuelve, espero que sí, poder documentar y hacer una ruta de carnavales por todo el Perú. Es imposible que termine de subir vídeos sobre la cultura peruana, si es que solo tiene 6.000 festividades, pues ya son 6.000 vídeos. Y ahora viene la parte del agradecimiento, gracias a todos por formar parte de esta aventura, por compartir los vídeos, por comentar. Esto hace que podamos seguir haciendo lo que más nos gusta. Y gracias sobre todo por abrirme las puertas de la manera en las que se me han abierto las puertas al Perú y haber conseguido que ahora sí ame el Perú, que ame el Perú de verdad. Porque sí, si todavía tienes esa duda, quítatela de la cabeza porque amo, amo el Perú y el Perú ya forma parte de mi vida. El Perú me ha cambiado, forma parte de mi día a día. Os prometo que si todo sigue así, os lo prometo, esto os lo juro, voy a intentar traer el mejor contenido a este canal. A mi manera ya me conocéis, gritando, llorando, emocionándome, exagerando. Soy así en mi día, no puedo cambiar. Pero os juro de corazón que siempre voy a dar lo mejor de mí, siempre voy a respetar esta cultura que me ha cambiado la vida. Ha llegado el momento de despedirse, no sé ni cómo habrá quedado este vídeo, me he enrollado aquí a hablar mogollón. Pero bueno, os quiero decir que si eres nuevo y todavía no estás suscrito, que te suscribas con la campanita activada porque sé que hay bastante gente que no sabe que hay que activar la campanita para recibir las notificaciones. Comparte los vídeos y vamos a por más objetivos. Ahora sí, ya somos más de 500.000 suscriptores. Es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, jamás me hubiese imaginado llegar a esta cifra, jamás. Pero bueno, papetones, espero que estéis muy bien, que seáis felices, que cuidéis a vuestros papás, a vuestras mamás, a vuestras abuelitas. Y ahora sí, gracias Perú, nos vemos por YouTube.